El árbol amigos que están ustedes viendo en su pantalla tiene un nombre muy especial, ¿cómo se llama? Eh, su nombre científico es caulote, caulote, pero la frutita que da, este, esta que tienes en tu mano se llama tapaculo porque en tiempos remotos se utilizaba para parar la diarrea Eh, ¿y como con cuántos de estos la hace uno? Ah, depende la medida del chiquisploquis